El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, de los versículos 24 a 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma. O qué podrá dar para recobrarla. Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Y surgen verbos que manejamos con destreza. Ganar o perder, aumentar o disminuir. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, dice Jesús, si pierde su alma. Por eso el Señor hoy nos llama la atención sobre la necesidad de que nuestro corazón esté totalmente empapado de Él, de su amor, de su gracia. De tomar precisamente su cruz, que es signo fundamental de amor. Por eso hoy nosotros debemos reconocer entonces que un día viernes, día penitencial, debe ser para nosotros motivo de pedirle al Señor que seamos capaces de tomar esa cruz. Y no precisamente para arrastrarla, sino para vivirla con interés, para llevar una vida a su servicio, para tener siempre nuestra vida puesta en sus manos. Que Él nos guíe y nos vaya enseñando cómo llevar una vida, que sea llevar la cruz, que sea precisamente perder la vida para ganar el reino, que sea a veces negarnos a tantas cosas, para que muchos tengan sobre todo el conocimiento y el amor de Dios. Que entonces hoy le supliquemos al Señor en este viernes penitencial lo que tanto suplicaba San Juan Bosco. Señor, arranca de mí lo que me separa de ti. Separa de mí lo que me separa de ti. Una manera bastante gráfica de poder ganar en nuestra vida. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.